Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Quedan poquitos días para que se estrene en España, en otros países ya se ha estrenado. La última película de Quentin Tarantino, Érase una vez en América, sí que he visto ya artículos, estamos en este momento, para mí bastante trágico siempre, cuando quiero ver una película, cuando sé que ha salido ya en otros países, que no se ha estrenado todavía en España, es mi país, y por lo tanto no puedo verla todavía en el cine, y sin embargo están publicando cosas que ya dan ganar de leer, pero me reservo, es un momento duro, y es un momento en el cual también se están publicando muchas cosas sobre Quentin Tarantino, realmente una de las motivaciones para que hable ahora de Tarantino, cuando supongo que hablaré, incluso hablaré bastante, porque tengo muchísimas ganas, no se pueden ni llegar a imaginar las ganas que tengo de ver Érase una vez en América, pero es que han ocurrido varias cosas, una de ellas, un artículo excepcional de Rodrigo Cortés, que les invito a que lo lean, en ABC Cultura, que se llama El guardián de Tarantino, búsquenlo, en ABC.es, en el cual también referencia a otro artículo, que sí que es bastante más trágico, publicado en The Guardian, titulado Se acabó el romance, porque es hora de cortar con Quentin Tarantino, en el que, entre otras cosas, dice que hay violencia contra las mujeres, bueno, las películas de Quentin Tarantino tienen violencia, de hecho, si no fuera por esa violencia, pues seguramente no tendría tantas ganas de verla, ni el propio Quentin Tarantino habría conseguido tanta fama, porque sus películas tienen varios elementos, ya he hablado otras veces de Tarantino en el podcast, uno de ellos es la violencia, pero sobre todo, lo maravilloso de Tarantino es que ni la violencia es gratuita, ni injustificada, siempre está motivada por cosas que les ocurran a los personajes, porque realmente si una cosa tiene de especial Tarantino respecto a otros guionistas y otros directores de cine, a otros cineastas, es que sus personajes suelen ser redondos totalmente. Así que, vamos a ver, voy a empezar por las últimas, iré hacia atrás, no sé cuánto estaré con cada una, por lo tanto, cortaré cuando crea que ya ha hecho el podcast lo suficientemente largo, pero vamos a ver las motivaciones de esos personajes para actuar como actúan. La última película de Quentin Tarantino que he visto, es Los odiosos ocho, que es la última que se ha estrenado en España, en la que ocho personas, cada uno de su padre y de su madre, pero todos con un punto de maldad dentro, se juntan dentro de la mercería de Mini, porque fuera hay una gran nevada, pues hay tensión entre ellos. O sea, pero esa tensión no es ni gratuita, es realmente lo que le hace interesante a esta película. De hecho, hay muy poca violencia, bueno, se pueden imaginar que si hay solamente ocho personas, pues tampoco pueden morir muchísima más gente. No sé si la han visto o no, bueno, si no la han visto, sáltense esto porque voy a hablar de algunas cosas que ocurren, pero bueno, si la han visto, pues la mayor parte de la película se basa en profundizar sobre la personalidad de los personajes. Por ejemplo, el mayor Marquis Warren, que se está buscando la vida como cazarrecompensas, después de haber estado luchando en la guerra de secesión a favor de la Unión. Una guerra que, gracias a esa guerra, o gracias a que ganase la Unión esa guerra, se unió más la nación americana y el gobierno federal asumió más poderes, lo cual, pues, garantizó una serie de libertades. Lo primero, pues, la integridad territorial. Otra cosa que consiguió fue abolir la esclavitud, algo que le afecta directamente al mayor Marquis Warren, entre otras cosas, porque es negro. Porque es negro y se supone que ha sido esclavo. De hecho, bueno, hay un momento cuando habla con Bob el mexicano sobre el estofado, habla de que el tío Charlie hacía estofado en la plantación. Lo cual, pues, si ha estado en una plantación 1800 y algo, y es negro, pues, bueno, parece ser bastante obvio que ha sido esclavo. Entonces, quien ha estado en una guerra, generalmente, bueno, pues, consigue una habilidad, sobre todo el que sobrevive, y es que ha aprendido a matar, ha aprendido a sobrevivir en un ambiente hostil y ha aprendido a matar a aquellas personas que le generan esa hostilidad. Entonces, bueno, pues, una evolución bastante lógica que acabe convirtiéndose en un cazarrecompensas. Máxime, pues, siendo negro y, bueno, con todos los problemas que había tenido también, incluso dentro de la unión, porque lo cuentan cuando van en el carro, seguramente le resultaría complicado encontrar otro trabajo. Entonces, bueno, pues, él mata, lo primero, por cumplir la ley. Y lo segundo, porque es una forma de ganarse la vida dentro de la más absoluta legalidad. Otro cazarrecompensas que también sale en esta película y que también se mueve dentro de la absoluta legalidad, incluso todavía más, con un punto más de ética, es John Ruse la horca, que afirma que sólo hay que ahorcar a los cabrones infames, pero a los cabrones infames hay que ahorcarlos. Esta frase es suya. Bueno, pues, aquellas personas que va a cobrar o por las cuales va a cobrar la recompensa no les pega un tiro y entrega el cadáver, sino que las entrega vivas precisamente para garantizar el proceso judicial. Es decir, puede tener unas motivaciones que se pueden compartir o no, pero, bueno, como buen patriota, de hecho, esta característica se ve a lo largo de la película, que es un patriota americano, un amante de la libertad y de la justicia y, entre otras cosas, lo demuestra que no mata a alguien pudiéndose equivocar, porque al final ejecutar a alguien sin unas garantías judiciales puede dar lugar a equívocos, sino que le entrega ante las autoridades aquellos reos a los que se le encarga que busque. Básicamente, toda la película se basa en estas premisas. Bueno, prácticamente todos los personajes de Quentin Tarantino se basan en estas premisas. Moverse por intereses egoístas, personales, y buscar su supervivencia también por intereses egoístas. Aquí no hay historias de amor, pero bueno, ya veremos que en otras películas sí, pero incluso ese interés egoísta de la supervivencia se refleja al final de la película cuando se alían el mayor Marcus Warren con Chris Mannix, que son totalmente opuestos, que han sido rivales en la guerra, pero en ese momento lo que más posibilidades le daba a ambos de supervivencia era unirse. Comentaba lo de las historias de amor, vamos a pasar a la siguiente película, porque Jambo desencadenado, la película de la cual también le dediqué un capítulo entero en el podcast, yo la ponía como un ejemplo de historia de amor y realmente yo la considero así, es una película que puede haber disparos y algo de violencia y demás, pero sobre todo es una historia de amor. Y el amor se basa también en esa cuestión egoísta de replicar los genes. Jambo desencadenado comienza la película cuando el doctor King Shul compra a Jambo porque le interesa, o sea, no lo compra porque sí, sino le interesa localizar a los hermanos Brittle y Jambo es la persona que mejor le puede hacer llegar a esos hermanos Brittle, decirle quiénes son y matarlos y poder conseguir esa recompensa. Cuando lo consigue le da la libertad y le enseña un oficio, bueno, en este caso le enseña el oficio de cazarrecompensas pero básicamente porque es el oficio que él conoce, es a lo que se dedica y entonces no le va a enseñar a ser fontanero siendo cazarrecompensas. Y el propio Yango también busca su interés egoísta hacerse cazarrecompensas para buscar su libertad económica pero también para comprar la libertad de Brungilda. Es decir, el interés egoísta es también un interés egoísta replicante. Recordemos que es posible que haya una replicación de los genes si papá no pone una semillita de mamá. Por lo tanto hace falta esa historia de amor o esa pareja de hombre y mujer para que pueda haber replicación. Y luego también he contado otra motivación súper interesante. A mí me parece un momento maravilloso cuando el doctor King Shul empatiza también por una cuestión egoísta y también replicante cuando Django le habla de Brungilda y le dice que también habla alemán. El doctor King Shul es alemán empatiza porque la mujer de Django hable alemán que se llame Brungilda que es cuando le cuenta la historia de Brungilda y Siegfried. Todos nos ha pasado cuando vives fuera de tu ciudad las cosas locales o cuando vives fuera de tu país pero bueno las cosas locales son le das mucha más importancia. Yo en Zaragoza no escucho demasiadas jotas más bien pocas alguna vez los espectáculos de Valor Tarragonés o de alguna compañía que tiene merece la pena ver esos espectáculos alguna vez para el Pilar me acerco hacia la plaza del Pilar y veo los espectáculos de ahí pero bueno tampoco es una cosa que haga con un ahínco especial sin embargo cuando he estado viviendo fuera siempre que había un espectáculo de jotas incluso aunque no fueran jotas aragonesas incluso jotas navarra pues a mí siempre me gustaba me gustaba verlo bueno pues al doctor Kinshul le pasa lo mismo seguramente que alguien hable alemán en Europa pues no le importaría tanto en cambio encontrarse a miles de kilómetros y en otro continente totalmente distinto al suyo encontrarse a alguien que habla alemán y que encima pues se llama Brumhilda y que eso le evoca la historia de Siegfriedo y tal pues le genera esa afinidad radical radical porque va a las raíces y hace que se involucre mucho más en esa consecución de ese objetivo por parte de Django si nos vamos a la anterior película de Quentin Tarantino Malditos Bastardos también volvemos a encontrar nuevos patrones cuando el teniente Aldo Ryan al principio de la película habla de que prepara un grupo especial que necesita ocho soldados y luego remarca ocho soldados americanos judíos y le da mucha importancia al hecho de ser judío y luego en la misma en la misma secuencia y además esta secuencia me acuerdo mucho porque antes de estrenar esta película era una de las secuencias que salieron a modo de taser para promocionar la película y la verdad que la vi muchas veces porque tenía estaba como digo en esa fase de tener muchas ganas de ver una película y de todavía no poder verla entonces bueno vas haciéndote idea a partir de las pildoritas que vas viendo previamente y le decía después de haber remarcado lo de que necesitaba ocho soldados americanos judíos tenían que hacer una cosa ni una más que es matar nazis ahí es cuando dice esa famosa frase a mí una frase que me marcó mucho los nazis no tienen humanidad obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos es decir tocaba otra vez a los genes esos genes egoístas a esa cuestión radical de ir a lo más profundo del ser humano que es sus diferencias genéticas respecto a otros quizá podría estar sobrevalorado el concepto de hablar de judíos porque bueno el concepto de la raza judía ya he hablado otras veces en los podcasts que el concepto de raza no tiene mucho fundamento por lo menos desde un punto de vista biológico pero digamos que une como concepto cultural sí que el judío pues es distinto a otros a otras organizaciones culturales entonces ataca a esa a esa empatía de la raíz del origen de lo propio y consigue que con eso esos ocho soldados judíos que van a hacer una absoluta locura o sea se van a tirar en paracaídas en Europa a matar nazis rodeados o sea van a estar rodeados de nazis se van a tirar ahí a lo loco no saben ni a dónde van y su única intención es pasar a cuchillo o cargarse a todos aquellos que vean con uniforme alemán una misión suicida no todo el mundo lo haría no todo el mundo se embarcaría en esta misión pero al tocar esa fibra activa los sentimientos activa el endogrupo dentro de esos de esos soldados y les genera esa motivación para hacer ese viaje y para emprender esa aventura pero es que incluso en el lado opuesto el general Hans Landa sobre todo hay un momento al final de la película en una escena que a mí también siempre me ha encantado sobre todo cuando les da tiene al teniente Aldor Rain y a otro de los bastardos los tiene atados sentados en frente cuando tiene el teléfono no sé si recuerdan esa escena cuando pactan el final de la guerra y les pone les pone dos vinos divertido porque están maniatados con las manos atadas a la espalda no lo van a poder coger sin embargo se lo entrega bueno ahí también el general Hans Landa cuenta sus motivaciones y una de las motivaciones que les llevan a negociar el final de la guerra es pasar a la historia es decir conseguir una trascendencia superior a su vida y saber que cuando se va a morir al final cuando alguien pasa a la historia Lope de Vega hace un montón de tiempo que se murió sin embargo sigue vivo porque le seguimos recordando continuamente lo mismo con cualquier escritor Ramón y Cajal Ramón y Cajal tiene calles dedicadas tiene estatuas tiene libros publicados que cada vez que lees algo de Ramón y Cajal pues físicamente está muerto pero su legado ahí queda bueno pues el general Hans Landa buscaba una cosa parecida o sea pactamos el final de la guerra y yo paso a la historia como uno de los que hizo posible que la guerra se acabase en este momento ¿qué consigues con esto? pues otra vez un interés egoísta un interés radical de conseguir la supervivencia aunque tu cuerpo haya fallecido y veo que me estoy alargando demasiado con el podcast así que bueno voy a dejarlo aquí con el deseo de que vean aquellos que han escuchado este podcast a Tarantino con otros ojos o por lo menos no piensen que es una persona que hace películas violentas en las cuales la gente muere porque sí no Tarantino es un director que hace personajes redondos y que a veces esos personajes se ven abocados a hacer actos violentos muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de cine de personajes de internet aquí en Hacemos una webserie